Les damos la bienvenida a las tres y destres de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. Gracias Desilu, bienvenidos todos y muy buenas tardes. En nombre del grupo de voluntarios profesionales de Tigo Panamá, en conjunto con el canal de empresarias, les doy la más cordial bienvenida a este webinar donde trataremos el tema de la identificación de los perfiles para nuestros emprendimientos. Antes de iniciar, quiero felicitarles a todos por la gran decisión que tomaron de emprender. Sé que no es tarea fácil y mucho menos en estos momentos de pandemia en los que vivimos, pero Stee Lauder decía que la toma de riesgos es la piedra angular de los imperios. Así que estoy más que complacida de compartir con ustedes hoy un poquito de nuestro conocimiento sobre el tema de perfiles de clientes. Yo trabajo para Tigo Panamá en el área de experiencia y operación de clientes. Tengo más de 30 años de experiencia en el tema de atención al cliente, servicio del cliente, experiencia de clientes, pero realmente todos, todos, sin distinción, vemos la experiencia del cliente. Todos ofrecemos servicios, todos recibimos servicios. Tú ofreces un servicio a tu esposo, a tu hija, a tu vecino. Así que es un tema bien interesante, no solo para ustedes que han decidido emprender, pero es un tema interesante para todo el mundo. Entonces, vamos a estar hablando y haciendo un pequeño ejercicio por 45 minutos. Luego de esto tendremos la sesión de preguntas y respuestas que podremos dejar para el final. Quiero exhortarles a aquellas personas que están desde su dispositivo móvil, o desde una tablet, tener a mano algo para anotar, un papel y una pluma para un ejercicio que vamos a hacer y aquellos con su computadora podré compartir con ustedes un formatito más adelante. Así que, bueno, arranquemos este interesante tema. Vamos a proyectar enseguida. Ok. Arranquemos entonces. Aquí está la agenda. Veremos el tema del nuevo consumidor, la importancia de la experiencia del cliente, por dónde iniciar, la guía para confeccionar nuestros perfiles, usos prácticos de esto, los puntos clave y las preguntas y respuestas. Arranquemos con el nuevo consumidor. El nuevo consumidor es un consumidor muy informado. Este consumidor, cuando llega a donde nosotros ya ha hecho reviews, ha cotizado, ha probado, ha pedido referencias, tiene el mundo a sus pies. No es el consumidor de antes. Es un consumidor muy informado y muy empoderado. Y es con el tipo de consumidor que los negocios de hoy día tienen que trabajar. Este consumidor, a este consumidor no le importa que tres de las cuatro marcas que usan el día a día desaparezcan. Según un estudio de la empresa Meaningful Brands, 77% de las marcas del mundo podrían desaparecer y sin que a ese consumidor le interese. Así que es súper importante que podamos definir cuál es el perfil correcto de nuestro consumidor y poder diseñar toda nuestra estrategia basada en ese perfil. Bien. ¿Cuál es la definición de la experiencia del cliente? La experiencia del cliente no es más que una propuesta de valor que incluye un producto o servicio, pero más que un producto o servicio, que es lo que todos vendemos, incluye todas las interacciones que podamos tener con ese cliente. ¿Y por qué incluye todas estas interacciones? Para poder maximizar ese valor. Entonces tenemos que gestionar estas experiencias en cada punto de contacto. ¿Estemos allí o no estemos allí? Cuando el cliente piensa en ese producto o en esa marca, ¿qué le trae a su mente? ¿Qué experiencia eso refleja en este cliente? Nosotros, por ejemplo, no sé si muchos de ustedes recordarán, en muchos años atrás, en 1989, el incidente que tuvimos en Panamá de la invasión, donde una marca muy querida, como era el machetazo, fue defendida por sus propios clientes. Esa pasión y ese cariño de esa marca por esos clientes fue muy valiosa en esos momentos y los mismos consumidores defendieron esa marca. Ustedes, hay muchas marcas queridas y es súper importante que podamos diseñar toda la experiencia. Por ejemplo, yo ayer compré una crema y el botón dispensador de esta crema no me funciona. Es una crema muy buena, pero falló algo allí. Entonces tenemos que pensar en todo, no solo en el producto o en el servicio, sino la experiencia que este producto o servicio nos genera y en cada interacción. A cada rato vemos, por ejemplo, accidentes de tránsito, donde está una marca allí presente, vemos cosas positivas donde hay marca presente, y todo eso va generando experiencias en el consumidor y sobre eso es que es importante que nosotros podamos gestionar. Pero ¿por qué? ¿Por qué queremos trabajar sobre eso? Porque cada gestión o cada acción va a generar un recuerdo en la mente de ese consumidor. Y ese recuerdo positivo o negativo va a condicionar la decisión futura de ese consumidor. Si ese recuerdo es positivo, probablemente la condición que tiene es que va a invertir nuevamente en ese producto, recomendarle a la gente sobre ese producto, volver a usar el producto. Si esa emoción o ese recuerdo es negativo, la decisión puede ser nefasta para nuestros negocios. Entonces, todas estas condiciones de decisiones futuras terminan en negocio, en dinero. En el mundo de las telecomunicaciones, eso se llama turn. O sea, mientras más bajo el turn o la rotación de nuestros clientes, mejor. Entonces, cada experiencia genera un recuerdo que condiciona una decisión futura que termina generando negocio. Entonces, ¿por dónde empezamos? Este tema de la experiencia del cliente es un tema que se ha estudiado mucho, se ha documentado, se ha trabajado, se ha sistematizado. Y hay dentro de la experiencia del cliente varios puntos que contemplar. El primero de ellos es la estrategia. Tomar una decisión estratégica. Muchos de ustedes ya están avanzados en ese punto de estrategia. Luego viene la parte de escuchar, que es donde queremos enfocarnos hoy. Escuchar y entender y conocer a nuestro cliente. Posteriormente y en otros seminarios podremos ver el módulo de medir. Cómo medimos la experiencia del cliente en innovar, cómo innovamos nuestro producto, nuestro servicio, cómo diseñamos el journey o el viaje del cliente por el uso de nuestros productos y servicios. Y cómo implantamos finalmente la cultura esta en nuestros negocios. Entonces, hablando un poquito de escuchar y de entender a estos clientes, tenemos que resolver varias interrogantes o consideraciones para poder gestionar esta experiencia sobre el cliente. ¿Qué le estamos prometiendo a este cliente? ¿Existe una brecha entre lo que prometemos y entregamos? ¿Querrá volver el cliente? ¿Querrá volver a utilizar mi marca? ¿Querrá contactarme nuevamente? ¿Lo estamos poniendo en el centro de nuestra decisión? ¿Qué quiere mi cliente? ¿Qué espera mi cliente de mi empresa? ¿Estamos escuchándolo? ¿Nos adaptamos a lo que ese cliente prefiere? ¿O simplemente diseñamos un producto, un servicio y lo vendemos a quien sea que llegue? No, en el mundo de hoy, un mundo globalizado, de un consumidor informado, es súper importante entender quién es nuestro cliente. ¿Qué quiere, qué desea, qué necesita de nosotros? ¿Cómo podremos nosotros satisfacer esa necesidad de ese cliente? Brindar una buena experiencia para que su recuerdo lo considere a una compra futura. Entonces, este es el área donde trabajaremos hoy. En esta herramienta de identificar las personas o los perfiles que tienen que ver con nuestro producto o nuestro servicio. Aquí es una herramienta que se usa para tener nosotros una guía y orientarnos hacia el diseño de esa experiencia de ese cliente. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos diseños basados en comportamientos comunes o perfiles comunes de clientes, que se entiende muy bien ese perfil, podemos satisfacer a un grupo más amplio de personas. Es decir, tenemos un conjunto de características similares que vamos agrupando y luego vamos diseñando para ese grupo. Mientras tengamos características comunes, más características comunes, mejor podemos satisfacer a ese cliente. En empresas grandes, como por ejemplo, la empresa en la cual yo trabajo, Tigo Panamá, tenemos múltiples perfiles, muchos tipos de clientes, porque hoy día el internet es un servicio casi que de primera necesidad. Entonces, es súper importante la agrupación esta que hagamos para poder definir una buena experiencia para el cliente. Entonces, esta herramienta de definir los perfiles de los clientes nos va a ayudar mucho cuando vamos a identificar esas experiencias, actitudes y comportamientos que nosotros necesitamos tener para satisfacer a nuestro cliente target. Bien, hoy queremos trabajar esta guía para definir un perfil o un arquetipo, al menos uno de nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestras organizaciones. Así que voy a compartir con ustedes un archivo. Los que están en la computadora van a poder verlo en este momento. Es un formatito que necesito que tengan allí a mano para el trabajo que vamos a hacer. Y vamos a dedicar unos 10 minutos para este trabajo. Luego, ¿qué es esto? Enfóquense en sus empresas, en sus negocios, en sus productos, en sus servicios, y piensen quién es un cliente habitual o un cliente target de ustedes. Luego de esto, ustedes van a tener que pensar en una frase que describa a ese cliente. Es una cliente típica de ustedes, que siempre está ocupada, siempre está a millón. Bueno, siempre a millón es una frase que describa a ese cliente. Piensen en su cliente y en cuál sería una frase que los describa. Tienen que entender cuál es la actitud de ese cliente. ¿Qué piensa ese cliente? ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? Deben ponerle un nombre simbólico a este cliente. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son los datos de este cliente relacionado? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? ¿Cómo es su estilo de vida? Es súper importante que tengamos todo esto claro. ¿Inquietudes que tiene ese cliente? ¿Emociones? ¿Cuáles son las características principales? ¿Qué lo motiva? ¿Qué le gusta? ¿Qué le enoja? ¿Qué no tolera? Hay que comprender sus necesidades. ¿Qué es lo que quiere conseguir en la vida ese cliente? ¿Qué necesita sentir? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué comportamiento de nuestro producto, nuestro servicio o nuestra compañía requiere ese individuo para lograr sus objetivos? Mientras más definan ustedes todas estas características del perfil de su cliente target, es mucho más fácil que ustedes se puedan poner en los zapatos de este perfil o de este cliente, entender su historia y así puedan diseñar una buena experiencia para estos clientes. Por ejemplo, yo paso mucho tiempo en el auto. Me muevo de un lugar a otro, siempre estoy a mil y el carro que yo manejo no tiene un espacio para colocar mi cartera. Puede que no sea importante, pero como hago, para muchos, pero como hago tantas cosas en el carro, necesito tener la cartera a mano. Entonces, todos los carros que yo he visto para comprar uno, ninguno tiene el espacio ese. Entonces, me dice a mí que probablemente las empresas que diseñan autos para mi perfil no están cumpliendo con esa necesidad que tengo yo. Pero sí hay el ITER para las personas que fuman o hay para el cargador del celular, que es importante, pero no hay para poner un objeto básico como es la cartera de una dama. Si hay alguien al lado en la silla del pavo, pues no puedo poner la cartera allí. Si la pongo atrás y si hay alguien detrás, ¿qué hago con la cartera? Y a veces las carteras son grandes. Pero bueno, pensar mucho en este cliente. Entonces, aquí hay una muestra de un arquetipo o perfil de un cliente. Miren todas las consideraciones que tenemos allí. La cita de este cliente dice, no me des excusas, resuélveme rápido. Parece una cita muy, muy típica, ¿no? ¿Qué quiere esta persona? Esta persona quiere, es un empresario, quiere posicionar su negocio, maximizando sus utilidades. Este cliente vive en San Francisco, tiene 45 años, es economista. Este cliente desea ganar mucho más sin gastar tanto. Quiere ser el primero, le duele el bolsillo, le duele que sean deshonestos. Canales, ¿dónde nos contacta? Pues nos contacta por correo, por redes sociales, nos contacta por email. Es una persona que tiene un estilo de vida, que tiene un hogar, tiene hijos, tiene que viajar por trabajo, le gusta el deporte. Entonces, estas son muestras de un perfil interesante para un producto específico. Es importante ahora yo compartir con ustedes un formatito donde quisiera que dedicaran 10 minutos máximo para definir el perfil del cliente de ustedes, del cliente de su producto o de su servicio. El servicio que ustedes ofrecen. Aquí hay, mientras van trabajando ustedes este perfil, les puedo dar un ejemplo de algunos perfiles que definimos en Cable Onda. Por ejemplo, el perfil de Yamilé, su cita es casa llena siempre. Tiene la casa llena de gente, siempre tiene la casa muy ocupada. Tenemos el perfil, por ejemplo, de Carlos, que es un emprendedor, como lo son ustedes. Y el mayor dolor de Carlos es que le hagan perder el tiempo, que el dinero de él sea mal utilizado. María Alejandra, por su lado, es otro perfil que dice que siempre está ocupada y le gustan mucho las redes sociales. Así que si yo quiero llegar a María Alejandra, ya yo sé muchas cosas de María Alejandra y sé que María Alejandra es importante que yo la contacte por redes sociales. Si la contacto al teléfono, tal vez no me contesta, si le mando un email, no me contesta, pero me va a contestar por redes sociales. Y no es que es solo María Alejandra. Dentro del perfil de María Alejandra hay un grupo importante de personas como María Alejandra, que es un nombre simbólico, y en base a ella tenemos que diseñar lo que es el producto, el proceso de comunicación, todo lo demás. Así que este es el formatito que está en el Excel que les envié para que podamos ir trabajando el perfil de sus clientes, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes, aquí tengo un par de preguntitas, ya tienen sus clientes, otros no, pero si ya tienen su producto o sus servicios, vayan pensando cuál es su cliente target, a qué cliente se quieren dirigir y cómo ustedes consideran que es el perfil de ese cliente. Y vamos definiendo cómo sería el perfil de ese cliente, todas las actitudes, todo lo que define las necesidades que tiene ese cliente para poder cumplir con esto. Voy a dar un ejemplo. Mientras ustedes van trabajando el perfil de sus clientes, en Panamá llueve mucho, por 8, 9 meses del año. Las madres que trabajan siempre tienen que correr a casa cuando salen de su trabajo y parar en el súper a algo. La tarea del niño se olvidó la cartulina, no hay leche, qué sé yo. Y tienen que bajarse corriendo al súper. Si en Panamá llueve tanto y ese supermercado no tiene un techo para que esta señora se baje con sus tacones del carro y está la corriente de agua y todo lo demás, probablemente esta persona va a tender a ir a un supermercado que tiene techo en el parking para no mojarse, porque está de apuro. Tiene que bajar y en 5 minutos tiene que ir a ese supermercado y buscar lo que necesita para llegar corriendo a su casa y atender a sus hijos, la tarea, el esposo, lo que sea. Entonces, cada producto, cada servicio tiene que pensar en ese target, en ese perfil para diseñar cuál es la experiencia que queremos brindar y ofrecer a nuestros clientes. Allí, esto es muy importante. Si diseñamos primero sin escuchar la necesidad del cliente, no vamos a tener los objetivos que nosotros deseamos. Es clave la definición de este perfil o de este arquetipo. Yo le contaba a compañeros del trabajo que una de mis hijas es publicista y trabaja mucho con perfiles o arquetipos y trabaja para una marca de bebidas donde se definió que el arquetipo era una persona que se llamaba Luis, que tenía 23 años, que estaba estudiando en la universidad tecnológica, que le gustaba tomar los fines de semana con sus amigos, que hacían parkings, que le llaman los jóvenes así, en Villalucre. Entonces, ese era el perfil. Y la empresa definió ese perfil y le dijo a la publicitaria, este es el perfil de mi cliente. Sí, tengo otra hija de más o menos esa edad que iba justo saliendo a un parking o a una fiesta. Y mi hija publicista le dice, puedo ir contigo a tu fiesta, quiero conocer a Luis. Y ella le dice, no vas para ningún lado, no vienes conmigo, no te invito. ¿Qué es Luis? Yo no conozco a ningún Luis. Sí, Luis, que tiene 23 años, que está en la tecnológica. No lo conozco. Pero era un arquetipo, no es que existe el verdadero Luis. Hay un grupo de jóvenes que cumplen con ese perfil que es el target de esta marca de bebidas. Y en este deseo de conocer más el perfil para poder diseñar productos, servicios y campañas, las personas se involucran mucho. Y he aquí mi hija queriendo ir a ese parking a conocer a todos los Luis que habían ahí y poder ofrecerle lo que ellos realmente necesitan. Entonces, cuéntenme por el chat si lograron ver el formato que les compartí de Excel para que lo tengan. Si no lo pueden llenar ahora, lo pueden hacer después de la reunión. Ok, dice que no sale. Ok, veamos de una vez a ver si. Supuestamente se está sharing. Hola, quiero saber si me escuchan. Algunas personas dicen que no me escuchan. Sí, ok. Sí me dicen que sí escuchan y que sí pueden acceder al archivo. Ok. Bien, entonces, continuando con nuestra presentación, imagino que ya muchos de ustedes han podido definir la cita que describe a su cliente, el sentir de su cliente, de la necesidad, cómo pueden contactar a este cliente, los dolores de este cliente y todo lo relacionado al cliente. Yo ahora quiero darles varios ejemplos porque es mejor un ejemplo claro para que puedan ver cómo se pueden aplicar estos perfiles de cliente en la vida real en el diseño de la experiencia de estos clientes con nuestra marca. Una vez ustedes identifican claramente el perfil de su cliente y lo utilizan en su estrategia para definir la experiencia que pueden darle a este cliente, las posibilidades son infinitas. Esto requiere constante innovación, energía, entusiasmo y créanme que vale la pena los frutos. Bien, aquí les quiero mostrar un ejemplo, algunos conocerán, otros no, en Colombia, en Medellín, hay un restaurante que se llama Andrés Cagnes de Res. Este restaurante es increíble, es muy bien diseñada, la experiencia de los clientes, es un mundo de experiencias positivas en las cuales da ganas de volver. Y como la experiencia es tan positiva y la gente le agrada tanto, pues este negocio puede vender muy bien a muy buen precio, no tiene competencia y constantemente se está innovando. Ahora, tú vas a Andrés carne de res por la comida, sí, comida tiene todo el mundo, todos los restaurantes del mundo, pero vas mucho por el entretenimiento, vas a pasar un buen rato en Andrés, te quieres divertir y sientes que este lugar te entiende y ¿por qué te entiende? ¿Por qué te entiende? Porque no necesitas esforzarte mucho. Si tú vas a este lugar, toman los tragos, la pasan bien, bailan, se divierten, disfrutan, Andrés carne de res hace que todo esto sea fácil para ti. Por ejemplo, y aquí hay algunas imágenes que a mí me gusta mostrar. La tercera imagen tiene a un chico de espalda y en la parte de atrás dice Ángelo. Ángelo se llama el chico. ¿No les ha pasado que ustedes van a un restaurante, el mesero se presenta y dice, me llamo Ángelo, pero tú estás entusiasmado acá conversando y se te olvidó cómo se llamaba. La persona se da la vuelta y se va y empieza tú. Niño, linda, ¿cómo es que se llama? Camarero, mesero. ¿A qué han pensado eso? Saben que se te va a olvidar el nombre, pero se lo han puesto atrás. Cuando se vira y dice Ángelo, ¿tú sabes? Ángelo, Ángelo se da la vuelta y viene. Pensaron en que a ti se te va a olvidar porque es lógico, hay mucha distracción y se te puede olvidar. El momento de la cuenta. Para aquellos que estamos arriba de los 40 años y no podemos ver muy bien la cuenta, viene en una cajita y trae una lupa. La lupa está amarrada con una cadenita y viene un sobre que dice las últimas noticias del New York Times. Adentro viene la cuenta, esa es la noticia. Y luego con la lupa tú puedes ver el número y no equivocarte. Pero además, como es un área que está oscura, porque es de noche y demás, tiene un pequeño flashlight. Entonces la cajita trae las noticias en la cuenta, el flashlight, la lupa y trae un regalito, chocolatito, pastillita. Pero esto lo que te muestra es que ya pensó en qué pensó el equipo de Andrés Carne de Res cuando diseñó esta experiencia. Pensó, oye, es de noche, a lo mejor no se puede ver la cuenta. Pongamos un flashlight. No, bueno, viene gente de empresas, empresarios, a lo mejor alguno no puede leer bien el número chiquito. Pongámosle una lupa, démosle las gracias con las pastillitas y demás. Y luego sales de Andrés y si eres extranjero probablemente no tienes un carro, probablemente sales en un estado pasadito de tragos. ¿Qué es lo primero que encuentras? Una vaca así, enorme, que dice conductor elegido, tu ángel de la guarda y tiene allí cuánto cuesta la tarifa y listo, te lleva. No tienes que pensar y ahora cómo salgo de aquí, dónde queda mi hotel, no tengo carro, quién me va, en estas condiciones, dónde me muevo. Entonces Andrés ha pensado y solamente quise hablar en este momento de lo que es la despedida, o sea, la entrega de la cuenta, señor camarero, la cuenta y cómo salgo de aquí. Pero así fue diseñado todo, desde la reserva, la llegada, la comida, el menú, los meseros, el entretenimiento, es impresionante, pero tiene muy claro cuál es el perfil de este cliente, perfil de gente que quiere venir a divertirse, que lo entienden, que no quiere forzarse en ese momento, solo quiere pensar en la diversión y piensa en todo por ti. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo ha identificado Andrés este perfil. Otro ejemplo que es un ejemplo de Panamá y que estuve y que estuve gratamente sorprendida, nos tocó experimentarlo, me encantó. Esta es una empresa que vende galletas a domicilio, se llama Poison Bites Pty, es una empresa nueva, pequeña, venden galletas muy ricas de chocolate chip y mi hija pidió estas galletas a domicilio. Cuando uno pide a domicilio algo, siempre tiene la duda, ¿no? ¿Llegará el pedido? ¿Será el correcto? No conozco esta empresa y qué pasa si no llega y ya yo pagué y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces, mi hija hace este pedido. Mi hija tiene un perfil de Instagram, tiene 1300 seguidores, una cosa así, pone cosas en Instagram, fotos de ella, miren sus rulitos, fotos de su perro, de las cosas que le gustan. Esta empresa increíblemente estudió a su cliente. Este no hizo un perfil específico del grupo, está haciendo, perfilando de manera ya individual y esta empresa hizo su caja de galletas y dibujó a mi hija, ¿sí? Le dibujó los rulitos, allí los ven, y dijo Yoga Times, porque se da cuenta que le gusta la yoga. Y se dio cuenta que compraron un perrito que está aquí, se llama Conan, dibujó al perrito y perrito pensando en la galleta y puso Cookie Time. Cuando este paquete de galletas llegó a la casa, fue un verdadero wow y que es una buena experiencia, un wow repetido muchas veces. Ha llegado, dice mi hija, de una vez, ella escribió en Instagram y puso cuando pides galletas y te llega una obra de arte. Obviamente todos los seguidores de mi hija maravillados, es un boca a boca que va avanzando y que es importante y estoy segura que la próxima vez que mi hija pida una cajita de galletas no va a venir ese dibujo, probablemente viene otro. Pero es esta la experiencia que queremos replicar en nuestros negocios por la cual seamos reconocidos, queridos, amados. Experiencias wow que se repiten una y otra vez porque el consumidor de hoy como ya les expliqué es un consumidor empoderado, es un consumidor informado, es un consumidor exigente. Entonces este es un ejemplo donde se trabajó muy bien el perfil de este cliente en particular. Por ahí averigüé otra persona que compró galletas en esta empresa y me dijo que ella es atleta y tiene un gato y le vino el dibujito de su gato y ella haciendo deportes. Entonces es una buena manera de sorprender a nuestro cliente y de generar un recuerdo positivo. Bueno y pues no faltaba más en pandemia nuestra empresa ha estado bastante ocupada por restricciones del MinSA a veces hay filas fuera de las tiendas hemos entregado agüita refrescos para calmar el calor la ansiedad de nuestros clientes afuera y también a través de nuestros técnicos hemos entregado tarjetas de sim cards y demás para hacer llamadas a seres queridos y comunicarnos en momentos de pandemia esta imagen de este técnico entregando esta sim card y el rostro la expresión de esta cliente pues para nosotros vale mucho vale muchísimo y es el tipo de comportamiento que queremos seguir replicando bien quiero que nos vayamos de aquí con cuatro puntos clave cuatro puntos clave de esta presentación número uno lo importante es lo que el cliente se lleva no lo que nosotros hacemos es decir qué experiencia qué sentir qué emoción se llevó este cliente al cliente el cliente va a recordar la emoción que le hiciste sentir no sé ustedes yo tuve la oportunidad de trabajar para Eastman Kodak Company la empresa Kodak que ya no existe lamentablemente pero cada vez que yo hablo de Kodak y hablo de Kodak a las personas las personas tienen un recuerdo inolvidable de Kodak sigue los corazones de la gente Kodak a pesar de que ya no está como una empresa de fotografía análoga pero genera buenos recuerdos hay lugares que el olor la fragancia te hace sentir un buen recuerdo y te invita a volver entonces no me acuerdo qué me dijo la cajera no me acuerdo qué precio tenía el producto me acuerdo de la emoción de ir a ese lugar porque olía bien de la emoción de ir a ese lugar porque era bonito porque lo diseñaron para mí bien segundo punto que quiero que se lleve la experiencia se origina en los productos en el servicio en la marca pero también se origina en lo que controlamos y en lo que no controlamos y si estamos presentes o cuando ya no estamos más presentes sigue generando experiencias y recuerdos positivos negativos entonces súper importante este diseño de principio a fin y el primer paso para sus empresas debe ser tomar la decisión de poner al cliente en el centro y basar la estrategia de la compañía entera con el cliente en el centro recuerden los productos y los servicios se pueden copiar se pueden reproducir con dinero lo puedes hacer muy rápidamente pero diseñar la experiencia de principio a fin del comportamiento que tú quieres y de la experiencia que tú quieres que se lleve ese cliente no es tan fácil de replicar y ¿por qué no? porque está en constante movimiento tú defines esta experiencia te va muy bien luego defines otra y vas punto por punto y luego empiezas de nuevo por último esta estrategia que estemos nosotros implementando para esta estrategia tenemos que conocer a nuestros clientes y luego que sabemos exactamente el perfil de nuestros clientes diseñamos y luego implementamos la estrategia primero lo importante es lo que el cliente se lleva lo que el cliente siente segundo esta experiencia hay que diseñarla de principio a fin estemos o no estemos allí existamos o no existamos ya lo controlemos o no lo controlamos o no lo controlamos el tercer punto poner al cliente en el centro hay que tomar una decisión consciente de poner al cliente en el centro y pensar muchas empresas dicen si el cliente en el centro y luego vamos recortando costos costos gastos costos y queda el cliente fuera del centro se puede recortar costos y gastos pero no a costa del cliente cuarto para establecer esta estrategia hay que conocer el perfil de nuestro cliente y de allí poder implementar la estrategia de negocio que aplique entonces habiendo dicho esto quiero que ustedes sepan que estamos en una nueva generación de empresas en la que el cliente es lo primero de verdad la tecnología nos ha empujado allí no necesariamente ha sido decisión propia pero la tecnología nos ha llevado allí y es bien importante este tema así que quiero ahora ir a la sesión de preguntas y respuestas tenemos varias preguntas intentaré constar alguna de ellas a ver algunas preguntas con el archivo si le dan clic desde la computadora y demás es posible descargarlo si se pudo descargar déjame ver las preguntas me preguntan aquí que todavía está en proceso de armar la empresa y que aún no tiene cliente esa es una oportunidad de oro que tienes para definir cuál es el perfil del cliente a cuál quieres llegar crea el perfil de tu cliente cuál es el perfil de este cliente al cual tú le quieres llegar cuál es el problema que tú necesitas resolver con tu producto y basado en ese problema que tú necesitas resolver crear el perfil de este cliente si tienes una empresa grande es demasiado tiempo yo pienso que es una inversión de tiempo nunca es demasiado tiempo si tienes una empresa muy grande con muchos productos y servicios intenta agrupar los perfiles de los clientes empieza con dos o tres perfiles y luego se va diseñando y empieza con un diseño a la vez el journey o el viaje del cliente es muy largo desde que el cliente piensa en comprar un producto hasta que el cliente cancela el servicio porque ya no lo quiere más o lo consume o se agotó empieza definiendo tus perfiles y empieza con el diseño del primer paso ¿cómo me va a contactar este cliente? si yo quiero vender un producto esta cliente que siempre está apurada que no lee el periódico ¿cómo le llevo? ah mira voy a tener que pautar en el Instagram porque a través de Instagram es que me ve pero es muy importante la definición de estos perfiles a ver dice ¿cómo podría identificar el perfil de mis clientes? estoy en el área de traducción los clientes siempre requieren sus documentos a tiempo y algunas veces solo me han contratado una sola vez ok tienes tu cliente me imagino que tienes probablemente estudiantes que estudiaron en el extranjero y requieren traducir ¿qué requieren esos estudiantes? tienes probablemente personas que necesitan traducir documentos legales ¿ese segmento cuál es? ¿son empresas? ¿le sirves a una empresa? ¿cuáles son las necesidades de esa empresa? ¿qué requiere esa empresa? ¿qué requieren los estudiantes? ¿tienen estos estudiantes recién graduados el dinero para pagarte versus una empresa ya formal? entonces ¿qué método de pago? ¿o qué tarifa puede dar estudiantes versus a los otros? o sea es un tema de ir experimentando sobre estos perfiles a ver ¿qué más? dice aquí va a implementar los tips en su negocio para tener mayor volumen de ventas por supuesto queremos generar estos recuerdos positivos que condicionen la decisión de compra del cliente futuro esta persona está en el tema de la piñatería artesanal es un perfil perfecto para sus clientes sí ¿qué necesitan tus clientes? ¿qué quieren hacerles sentir a estos clientes con esta piñata que estás confeccionando? hay piñatas para los cumpleaños los niños de primer año hay piñatas para despedidas de solteras entonces podemos ir identificando ahí perfil y cuál es la necesidad de ese perfil cómo puedes identificar qué necesita ese cliente cómo necesita sentirse ese cliente y para que ese cliente vuelva nuevamente a tu tienda creo que el formatito que les envié les va a ser de gran ayuda pueden llenar el archivo ahora pueden llenarlo más tarde lo que sí es importante es que allí están las guías prácticas para que puedan definir ese perfil y luego definir la experiencia del cliente déjame contestar un par de preguntitas más ¿algún correo para consultarles sobre su presentación? bueno con mucho con mucho gusto puedo permíteme aquí a ver si puedo darles una cuenta de correo ok pueden escribir a sonia punto de rodríguez todo pegado arroba tigo punto 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 pa sonia punto de rodríguez lo voy a escribir aquí en el comentario sonia punto de rodríguez arroba tigo punto com punto pa y puedo compartirlo con ustedes a ver y otra pregunta podría tener experiencia en mi negocio aprendiendo de los errores de la competencia sí claro por supuesto todas son fuentes de de referencia sí aquí están hablando que Kodak es una farmacéutica sí bueno Isman Kodak trabajamos en Isman Kodak por 12 años era una empresa de imagen de fotografía de fotografía análoga también vendía productos para rayos X inclusive hasta fotocopiadores en algún momento ahora la marca se está cambiando hacia lentes de sol es lo que entiendo en este momento a ver hago cerámicas para el hogar debo inventar algo muy bueno arranquemos con el perfil de los clientes quiénes son el perfil de tus clientes que van y cómo podemos cuando ya lo tienes muy bien identificado diseñar la experiencia de principio a fin para estos clientes con esto de la pandemia el perfil del cliente ha cambiado entonces actualizar el conocimiento de su capacidad de consumo tomará tiempo bueno va a depender mucho también del tipo de negocio el perfil del cliente ha cambiado ciertamente es un perfil ahora muy tecnológico muy empoderado muy informado así que son retos retos importantes que tenemos ahora ahora mismo que otras preguntas tenemos si no puedes descargar el archivo me puedes escribir un correo y yo con mucho gusto se los envío si desde el móvil es difícil hacer la descarga y poder trabajar sobre ese archivo somos somos una empresa de libros enciclopedias aquí tenemos todo tipo de empresas y de emprendedores tenemos que definir bien el perfil de nuestro cliente para poder diseñar estas experiencias estoy segura que cada uno de los negocios que ustedes emprendan se pueden diseñar experiencias buenas para nuestros clientes bueno antes pues de finalizar les agradezco la oportunidad de haber podido compartir con ustedes han sido una muy buena audiencia les invito a continuar desarrollando y entregando grandes experiencias a sus clientes con la definición de los perfiles muchas felicidades escríbame si necesitan el el archivo y la presentación y con muchísimo gusto se los hacemos llegar que tengan muy buenas tardes mucha suerte y felicidades y y y y y